Busca utilizar el sol como el combustible para poder energizar el país y cualquier labor que tengamos que va desde nuestra casa hasta nuestra empresa o industria. Entonces el beneficio es para todos, el sol está ahí para todos y está en nosotros aprovecharlo. Una empresa puede ahorrar dinero en la facturación desde el día uno cubriendo hasta un 90% del consumo con energía solar. Daniel Rojas conversó con TV Sur Noticias y explicó lo importante de invertir en esa tecnología de los paneles solares. La premisa efectivamente es que la energía solar sea más económica que la electricidad que compramos al distribuidor. Existen muchos métodos para poder adquirirlo, ya sea de contado o sea financiado y de ahí va a depender el flujo al que usted se refiere, que es el dinero que nos queda mes a mes. Si hacemos una compra de contado, el sistema solar va a generarnos una reducción en la factura eléctrica. Ese ahorro los primeros años va a ir a descontar esa inversión, por así decirlo, se nos va a ir devolviendo hasta que podamos recuperar la inversión que hicimos. La calidad de esos paneles es muy importante y eso es sencillo de determinar, con un solo detalle que hay que tomar en cuenta. Las certificaciones, hay certificaciones que nos validan la bancabilidad de la empresa que lo construyó, porque eso es importante, por el respaldo de la garantía. Cualquiera nos puede decir, le doy 20 años de garantía, pero si no es una empresa estable, esa garantía no tiene valor. Entonces hay certificaciones que validan la estabilidad de la empresa manufacturadora, hay certificaciones para la resistencia a climas como el nuestro, que es muy importante. No es lo mismo instalar en Alemania que en Costa Rica. Costa Rica constituye en ocasiones situaciones climatológicas importantes. Al generar su propia electricidad, la empresa con paneles solares puede esquivar las alzas en el precio de la electricidad, abriendo el panorama a ser más competitivos, estables y la oportunidad de proyectar mejor su presupuesto operativo. Gracias. 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 Gracias.